Por primera vez en Morropón. Morroteis 2011. Proyecta tu vocación tecnológica. Morroteis 2011. Tecnologías, información, comunicación. Morroteis 2011. Proyecta tu vocación tecnológica. Tecnologías, información, comunicación. Morroteis 2011. Aprenda durante tres meses ofimática organizacional. Morroteis 2011. Aprenda durante tres meses administración informática. Morroteis 2011. Aprenda durante tres meses diseño informativo. Morroteis 2011. Proyecta tu vocación tecnológica. Morroteis 2011. Del 6 de octubre al 15 de diciembre. Morroteis 2011. Del 6 de octubre al 15 de diciembre. Morroteis 2011. Morroteis 2011. Discripciones en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público. Morropón. Costo total 10 nuevos soles. Comunicaciones vía el 369029. Morroteis 2011. Videoclip interactivo Full HD. Cable TV Morropón y taller Crea Amipe. Morroteis 2011 es una idea creativa del circuito turístico Morropón.com Morroteis 2011. Proyecta tu vocación tecnológica.